Con 90 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo marco de cooperación entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de la República de China, con el que pretenden fortalecer los lazos de amistad, de cooperación y las relaciones comerciales entre ambas naciones. ...que significarían para el pueblo de Nicaragua un acuerdo con una población de 1.200 millones de consumidores y siendo China la primera economía a nivel mundial, un acuerdo de este alcance para este pueblo tan pobre y necesitado, yo creo que sería además el de nosotros oponernos. Los parlamentarios argumentaron que dicho acuerdo permitirá avanzar en la estrategia de combate a la pobreza y la promoción de las inversiones y el fomento de las exportaciones a este importante mercado mundial. El acuerdo es coherente con el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, en tanto de que genera promoción y facilitación prioritaria de nuevas inversiones productivas orientadas a la exportaciones a la exportación, tanto nacional como extranjera, explorando y validando la potencialidad de nuevos nichos de mercado, identificando nuevas inversiones extranjeras para evaluar la viabilidad y sostenibilidad y sostenibilidad de las potencialidades en proyectos de nuestro país. Dentro de este mismo orden, es importante señalar que frente al proceso de globalización e integrador en el orden mundial, el gobierno ha venido desempeñando una dinámica diplomática, económica, tendiente a abrir el comercio y atraer inversiones para nuestro país con una visión de nación por encima de los intereses partidarios, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico, social del país. Noticias 12, Darlen Tellez.